Les había adelantado que el príncipe Alberto de Mónaco ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Como un protocolo dentro de la realeza, se le realizó la prueba a inicios de semana. Fue apenas ayer miércoles que se les entregaron los resultados. Dicen que su estado de salud, según este comunicado oficial, es bueno, es decir, no presenta síntomas que requieran hospitalización, simplemente está en positivo en coronavirus, pero el príncipe Alberto de Mónaco, que en este momento es la más alta autoridad en el Principado, puede continuar con sus actividades desde su departamento de forma privada porque no tiene síntomas. Y recordemos lo que nos han estado diciendo nuestros especialistas que nos han acompañado en Venga la Alegría, que casi el 80% de la población van a ser asintomáticos. Otro porcentaje van a presentar síntomas y otros... Muy leves, y otros ya la minoría van a ser síntomas mucho más graves, pero la mayoría van a ser muy leves, como si fueran un pequeño resfriado. Pero mira, el hombre está en un hospital que tiene el nombre de la madre, que es un hospital solamente para él, es un estado muy chiquito. Dicen que la mujer que estamos viendo ahí con Charlene casi no se ve, entonces la mujer seguro dice, tengo un mes, ni siquiera debe suquearlo. Entonces igual y ni mi contagio. Don Dios, muy chiquitos también. ¡Venga la Alegría!